En los diferentes programas que viene desarrollando la Policía Nacional en el municipio de Zipaquirá, se integra el Plan Desarme, el cual se desarrolló en el Barrio Primero de Mayo. Veamos cómo se realizó esta actividad. Sí, por parte de la Alcaldía Municipal y Policía Nacional, se está llevando a cabo en el Barrio Primero de Mayo una actividad consistente en el Plan Desarme, donde simplemente usted hace entrega o los ciudadanos hacen entrega de un arma blanca, un arma de fuego o juguetes bélicos y a cambio se le va a hacer entrega de unos refrigerios y unos mercados para la población. ¿Con qué fin u objetivo se realiza esta jornada? El fin de la jornada es simplemente la no agresión acá en esa parte alta de nuestro municipio, todas aquellas personas que tengan dentro de sus viviendas o que posean de pronto por ahí, igual me repito, un arma blanca, arma bélica, hacer el desarme para evitar que hayan entre la comunidad lesionados y demás. Y obviamente los tenemos acompañados por parte de la Unidad de Infancia y Adolescencia para la recreación de los niños. ¿Este tipo de jornadas se seguirán realizando permanentemente en el municipio? Sí, la jornada van a ser de pronto cada tres, cada cuatro meses, con el fin de traer a todos los barrios de la parte alta de nuestro municipio este tipo de actividades. Vuelvo y repito, en compañía de Infancia y Adolescencia para los niños, en coordinación con la Alcaldía Municipal y obviamente la Policía Nacional. Estamos haciendo una actividad con los niños, con la Secretaría de Gobierno de Infancia y Adolescencia, la Policía Nacional de Infancia y Adolescencia, una actividad para los niños. Es un día recreativo y una charla que edita el padre de la parroquia de San Rafael, de la Alfañera de Lourdes, para la comunidad. Bueno, también hoy se está llevando a cabo el plan desarme también en este barrio. ¿La importancia de tanto el plan desarme como la actividad para los niños en el sector? Pues la verdad el plan desarme no, porque aquí la verdad no, armas no hay ya, gracias a Dios a la cámara, a la cámara de seguridad, acá está y cuando vienen con armas, armas de juego, se han capturado, aquí ya se han hecho 13, 13 de, capturas con armas de juego, están en proceso, entonces están judicializados, aquí pues armas de la verdad no, no hay, gracias a Dios. La importancia es la integración de la Policía Nacional con la comunidad, en especial los niños, porque hay muchos padres que les inculcan que la policía es enemiga de la comunidad, que ellos cumplen con los patrullajes, capturas, requisas, entonces hay muchos niños que son esquivos a la policía, entonces esto es un hecho y me siento satisfecho de que dan una integración, que vean que la policía es amiga, que la administración es amiga de la comunidad y todo esto, me siento muy agradable que estén ellos y que estén compartiendo con los niños y estas actividades.